El triunfo electoral por más de 30 puntos de Claudia Sheinbaum en México, que la convierte en presidenta electa, tiene una importancia que trasciende la situación interna y ratifica el avance de las fuerzas progresistas y de izquierda en América Latina. Desde ya que es muy difícil que alguien consiga ganar por 30 puntos de diferencia, más si se trata de un gobierno de izquierda con una gran oposición de los principales medios y por otra parte que está validando su rumbo sin que su líder principal sea el que busca la reelección. Esto es, traspasar los votos del liderazgo consolidado de López Obrador a Claudia Sheinbaum, que estaba gobernando la ciudad capital de México, sin lugar a dudas se ha logrado. Para América Latina este triunfo también es trascendental. Porque cuando asumió López Obrador la presidencia asomaba una corriente de derecha que parecía consolidarse en la región. Estaba Mauricio Macri en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, luego vino la destitución de Evo Morales en Bolivia y además hay que tomar en cuenta que Juan Guaidó se presentaba como presidente en América Latina y era reconocido por varios gobiernos. Hoy esta situación ha cambiado. En cuatro de los cinco países más poderosos económicamente, diplomáticamente por historia en América Latina hay gobiernos progresistas o de izquierda. Y utilizamos la expresión progresistas y de izquierdas en el más amplio sentido de la palabra porque hay diferencias entre ellos. Pero hoy México, Colombia, Venezuela y Brasil tienen gobiernos de izquierda. En la Argentina está Javier Milei que seguramente todos esperan que sea circunstancial. Pero la consolidación de este bloque marca un futuro muy importante para América Latina. Tomando en cuenta que también Chile, Bolivia, Guatemala y Honduras tienen gobiernos progresistas. Para aquellos que insisten en instalar a través de las redes sociales que la derecha avanza de todo el mundo porque Milei se convirtió en un fenómeno mundial en las redes sociales, el triunfo de Seymour es un mensaje muy claro. La derecha podrá avanzar en otras regiones, no en América Latina. Lo que avanza en América Latina y se consolida desde comienzos de este siglo es la corriente progresista y de izquierda. Las derechas no han logrado derrotar históricamente en este ciclo a los gobiernos progresistas. Ya no pueden apelar a los golpes de Estado como lo hicieron antaño. Y además, los dos principales gobiernos de derecha que quisieron revalidar su gobierno en las urnas, Bolsonaro en Brasil y Macri en la Argentina, fracasaron. Así que lo que se ve es el avance progresista en América Latina que se consolida contra los mensajes que dicen lo contrario.